hola qué tal amigas y amigos francis días te saluda de su canal soluciones eléctricas en esta oportunidad vamos a ver transporte público en autobús eléctrico en la ciudad de new jersey eeuu y los esfuerzos que está haciendo este estado para impactar menos al medio ambiente con la quema de combustibles fósiles de eso se trata el contenido de hoy pero antes quiero invitarte a que te suscribas a este canal active la campanita de las notificaciones y de inmediato iniciamos con el contenido de hoy el sistema de transporte público en autobús en la ciudad de new jersey es 100% eléctrico el sector transporte representa el 41 por ciento de los gases de efecto invernadero y nj transit juega un papel vital en la reducción de esas emisiones así que esta empresa de transporte continúa avanzando agresivamente en su programa de autobuses de cero emisiones para proteger más al medio ambiente ahora cuánto cuesta el transporte en autobús en la ciudad de new jersey bueno este transporte de autobús se puede pagar tanto en efectivo que va dependiendo de la ruta o la distancia a la que usted se dirige desde un dólar con 60 centavos y se puede dividir en zonas como se puede ver en el gráfico a partir de ese monto también tienes la opción de elegir el transfer donde te entregan un voucher luego de haber pagado alrededor de 50 o 60 centavos de dólares adicional y podrás tomar otro autobús de otra ruta antes de las siguientes tres horas una nota importante es que es posible pagar en efectivo introduciendo en una caja registradora que se encuentra la entrada de la puerta principal del autobús sólo con el billete y las monedas exacta porque no hay devolución también puedes comprar un ticket como este que lo puedes adquirir en cualquiera de las estaciones o terminales y el costo también es a partir de un dólar con 60 centavos que pueden estar divididos en zona 1 zona 2 y zona 3 según la distancia que vaya a recorrer otra opción de pago que tienes es a través de una aplicación digital llamada nj transit móvil app donde se puede ver el lugar donde se encuentra el autobús en tiempo real la descarga a su teléfono móvil y puede pagar con su tarjeta de débito o de crédito también los pases mensuales como estos son otra opción que puedes utilizar y puedes movilizarte en cualquiera de las rutas de la ciudad las veces que desees dentro de mes las máquinas expendedoras también son muy fáciles de usar tan sólo tienes que seguir las instrucciones que te muestran en la pantalla estos sistemas te permiten bajar en efectivo tarjeta de débito o de crédito bien sean american express discover mastercard o visa hay que especificar que los niños estudiantes o envejecientes tienen otra tarifa mucho menor a la regular también puedes descargar la aplicación transit map horario bus y metro donde puedes visualizar en qué tiempo llegará el autobús a tu parada por ejemplo en este caso el bus ruta 41 se encuentra a 11 minutos de la parada donde me encuentro ahora y cuáles son las normativas y reglas de este transporte número 1 el equipaje no es verificado antes de tomar el transporte new jersey transit no se hace responsable por los daños o las maletas que hayas dejado en sus sistemas número 2 los pasajeros que viajan en vehículos sin compartimiento de almacenamiento sólo podrán llevar hasta dos maletas de equipaje suponiendo que quepan de forma segura y cómoda en las piernas de las personas o el compartimiento superior número 3 cuando el bus se acerca a la parada debes alertar al conductor que te bajarás presionando el botón ubicado arriba y a los lados de la ventana sonará una campana y se encenderá la luz de un aviso al frente que indica que has solicitado bajarte número 4 no fumar la ley estatal prohíbe fumar en los autobuses número 5 no tirar basura ni comer ni beber dentro del autobús número 6 use auriculares si está escuchando un dispositivo electrónico número 7 hable en voz baja cuando usa un teléfono celular o converse con alguien ahora cuáles son las características de estos autobuses bueno estos autobuses son bastante grandes tienen amplios asientos con un sistema de tubos o pasamanos para aquellos que estén de pie tienen cámaras de seguridad en el interior tanto en la parte delantera como la parte de atrás también poseen un extinguidor de fuego por si ocurre algún incendio hay asientos preparados en la parte delantera y colocados para aquellas personas con algún tipo de comorbilidad o menos válidos así como también les brinda la facilidad de subir a través de un ascensor mecánico a aquellos que están en silla de rueda y posicionarlo en un espacio exclusivo los autobuses tienen un sistema de suspensión donde se colocan de rodillas es decir que el primer escalón de la puerta de entrada desciende varias pulgadas hacia el suelo para que le sea más cómodo al pasajero subir o bajar si tiene algún tipo de condición física que no le permita extender sus piernas muchos autobuses están equipados con portabicicletas si viaja con una bicicleta notifica al operador del autobús antes de cargar su bicicleta también algunos autobuses están equipados con compartimientos de almacenamiento en el tren de aterrizaje para artículos más grandes que no pasen de dos maletas pídale a su operador de autobús asistencia adicional para guardar artículos más grandes antes de abordar también poseen un sistema de luces led de gran luminosidad en el interior y en el exterior estos autobuses tienen aire acondicionado y calefacción para sus respectivos usos en las diferentes estaciones del año nj transit es uno de los sistemas de transporte público más grande del país que ofrece más de 895 mil viajes semanales en 261 rutas de autobús tres líneas de tren ligero 12 líneas de tren de cercanía y a través del servicio de para tránsito es el tercer sistema de transporte más grande del país con 164 estaciones de ferrocarril 61 estaciones de tren ligero y más de 19 mil paradas de autobús que unen los principales puntos de nueva york y filadelfia la descarbonización del sector transporte a través de la electrificación es una de las siete estrategias claves establecidas en el plan maestro de energía que ayudará a lograr los objetivos del estado de un 100% de energía limpia para el 2050 al hacer la transición a autobuses de cero emisiones nj transit ayudará a mejorar la calidad del aire en las comunidades que soportan de manera desproporcionada la carga de los efectos continuos del cambio climático ojalá y otras ciudades y países tomen esta iniciativa para contaminar menos el medio ambiente el medio ambiente Gracias.